Oiga, son bailarines ustedes, de veras. Así fueron para hacer que hacer, Dios mío. No, cual ruma, cual ruma. Tomen asiento, por favor, tomen asiento. Ya al rato llegan a su casa y les duele todo, ya no quieren hacer nada. Uh, pero para bailar se desarma la abuela, Dios mío. Muy bien. Aleluya. Ya cállense. Quiero hablar de un tema que a mí me parece que es una de las enseñanzas más fuertes de nuestra fe. Pero antes de entrar a la palabra de Dios, a mí me gustaría decir tres cosas. Tres cosas. Primero, que lo que vamos a predicar aquí, que no sea utilizado por los enemigos de la iglesia para atacarla. Digo esto porque quizá algunos, después de escuchar este tema, digan, yo por eso no voy a la iglesia. Por eso que habló el hermano, mejor ni me voy a, ni me acerco. No, no. Que no sea utilizado para atacar a la iglesia. Número dos. Quiero decirles que esta palabra de Dios que vamos a predicar no es para los que no vinieron. Es para los que estamos aquí. Díganle junto, esto es para ti. Díganle, es para ti. Es para ti. Y usted contéstele, y para ti también. Claro, claro. Y es que, mire, mire, escuchen. A veces suele pasar que cuando estamos escuchando un mensaje, cuando estamos escuchando una predicación, estamos pensando siempre en los que no vinieron. Escuchamos y decimos, ay, esto le quedaba re bien a fulana. Ay, cómo no. O estamos volteando, vendría a menganita para que oiga lo que está diciendo el hermano. Así es que, hermanos, olvídense de los que no vinieron. Este mensaje es para los que estamos hoy aquí. Amén. Y número tres. Le pido a Dios que con este mensaje que voy a compartir no se me desanime nadie. Que los que quieren entrar, que los que vienen quizá por primera vez, que los que quieren ser parte de nuestras comunidades, después de escuchar esto, digan, ay, mejor ya ni entro. No, al contrario. Esta es una realidad que vivimos en la iglesia, y que lo que otros a veces nos gritan en forma de burla, nosotros lo decimos con dolor y con llanto. Nos duele que esto que vamos a hablar suceda en la iglesia. Voy a tomar la palabra de Dios en el libro primero de los reyes. Para los que traen su Biblia, es el capítulo número doce. Libro primero de los reyes, en el capítulo doce. Vamos a tomar el versículo del veintiséis en adelante. Quiero decirle que, mientras usted encuentra el texto, quiero decirle que el pueblo de Dios estaba dividido políticamente. ¿Estaba dividido cómo? Fue una época en que hubo dos reyes. Una época en que hubo dos reyes. Uno se llamaba Jeroboán y el otro se llamaba Roboán. Y entonces el pueblo políticamente estaba dividido, pero religiosamente estaban unidos. Todos creían en el mismo Dios. Todos iban al mismo templo para adorar a Dios. Pero esto le preocupaba mucho a Jeroboán. Uno de los reyes estaba preocupado porque el pueblo iba a ver al único y verdadero Dios. Y lo que le preocupaba era que la iglesia o el templo estaban en el territorio del otro rey, Roboán. Entonces vamos a ver qué fue lo que hizo. Dice Libro primero de los reyes en el capítulo doce, versículo veintiséis y siguientes. Amén. Amén. Dice así. Jeroboán pensó. El reino podría muy bien volver otra vez a los descendientes de David. Si este pueblo continúa yendo a Jerusalén para ofrecer sus sacrificios en la casa de Yahvé, se reconciliarán con su señor Roboán, rey de Judá, entonces a mí me matarán y mi reino volverá a Roboán. Palabra de Dios. Amén. ¿Qué le preocupaba al rey Jeroboán? Que todos los israelitas iban al templo de Jerusalén y que el templo de Jerusalén estaba ubicado en el territorio del otro rey, Roboán. Y entonces Jeroboán decía, ¿qué tal si en una de esas se reconcilian con el otro rey y a mí me abandonan? Y entonces él estaba muy preocupado y dijo, ¿qué hago? ¿qué hago? Vamos a ver qué fue lo que hizo. Dice la palabra, libro primero de los reyes, seguimos leyendo, capítulo 12, verso 28. Pidió consejo el rey e hizo dos becerros de oro. Luego dijo al pueblo, dejen de ir a Jerusalén para adorar a Dios. Aquí están sus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto. Jeroboán colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Este fue el origen del pecado del pueblo. Llevó un becerro en procesión hasta Dan. Jeroboán construyó santuarios en las lomas y estableció como sacerdotes a hombres comunes que no eran de la tribu de Leví. También decretó una fiesta que se celebraba el día 15 del octavo mes, semejante a la que se celebraba en Judá. Palabra de Dios. El rey pidió consejo y decidió fabricar dos, ¿qué dice? Pecerros de oro. Y cuando vio que el pueblo iba a Jerusalén, el pueblo hacía fiesta. Cada vez que iban a Jerusalén cantaban, ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Pensé que nos iban a acordar. Es que esa ya es del Antiguo Testamento, pero no deja de ser un himno para los católicos. Es que ahora pura palmera que se mueve y que el muro se cayó y ya no sabemos. No, no. Hay que enchufarnos con la tradición de la iglesia. Entonces el pueblo iba a Jerusalén a adorar a Dios, pero eso le preocupaba al rey Jeroboam. Y mandó a fabricar dos becerros de oro, mandó a construir unos santuarios y empezó a nombrar a sacerdotes hombres que no eran de la tribu de Leví, o sea, hombres que ni eran del linaje de Leví, los puso como sacerdotes. Y cuando los israelitas iban cantando a Jerusalén, salió a su encuentro el rey y les dijo, ¿Dónde van? Y decían, ¡Vamos a adorar a Dios! Y les digo, ¿Y pa' qué van tan lejos? ¡Ya no necesitan ir a Jerusalén! Aquí están sus dioses, Israel. Aquí están los dioses que los han librado de Egipto. Y les puso dos becerros, dice la Biblia, en Dan, otro en Betel. Y los israelitas dejaron de ir a Jerusalén porque ya tenían un Dios a domicilio. Vea qué cosa, ¿eh? Quiero decirle que mucha gente, a mucha gente le gusta la idea del rey Jeroboano. Mucha gente dice, ¡Ay, si no hay que ir a la iglesia! Si no es necesario ir tanto al retiro. Si no es necesario leerla. Si aquí en tu casa puedes rezar. Aquí en una esquina de tu casa puedes rezar. Nada más que su casa debe ser redonda porque nunca reza. Nada más lo dice pero nunca reza. Hay mucha gente, hermano, que cree que para ir, que para buscar a Dios no hay necesidad de ir hasta la parroquia. Hay gente que cree que no hay necesidad de estar en comunidad. Hay gente que dice, ¿y para qué? Aquí tenemos nuestro becerro. O sea, mucha gente se ha fabricado un Dios a su medida. Ah, eso nos gusta, ¿verdad? Claro. Ayer lo decía. Nos gusta un Dios guarura. Eso quiere decir que nos cuide la espalda. Nos gusta un Dios nana. Ahí te encargo a mis hijos. Ahí te encargo a mi familia. Nos gusta ese tipo de Dios. Nos gusta un Dios que haga magia, que nos resuelva los problemas. Un Dios que sale nuestras... Es un Dios así a nuestra medida. Hay mucha gente que cuando me oye predicando esto y se me han acercado y me lo han dicho. Gente que me dice, yo también creo en Dios, hermano. Yo también, pero a mi manera. Mira, vea qué cosa, qué peligro. Creo en Dios a mi manera. Sin embargo, Dios quiere que creamos en Él a su manera, a nuestra manera. Claro, a su manera. El que tiene que poner las reglas, ¿quién es? Pues si Él es Dios, no nosotros. ¿Saben ustedes que esa es la diferencia entre religión revelada y religión natural? Permítanme explicarles un poquito esto. Religión natural, la que el hombre crea donde él crea sus propios dioses y pone sus propias reglas. Por ejemplo, los mayas, los aztecas, los egipcios, los griegos, ellos creaban sus propios y ellos decían la manera en que tenían que seguirlos. Ellos ponían las reglas. Eso se llama religión natural. Pero nosotros, el cristianismo, igual que el judaísmo, igual que el islamismo, no es una religión natural. La nuestra es una religión revelada. Porque nosotros no creamos a Dios. Fue Dios el que nos creó a nosotros. Por lo tanto, el que debe poner las reglas es ¿quién? Dios. Por eso el cristianismo es una religión ¿qué dije? Revelada. Pero yo creo que entre los católicos hay todavía muchos aztecas. Muchos chichimecas. Porque dicen, yo creo a mi manera. O sea, él creó su propio estilo de creer. Él se creó un Dios, un becerro a su medida. Él dice, yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito estar confesando, leyendo la Biblia. Yo no necesito rezar rosario. No, si para seguir a Dios no hay que estar tan metido. No, si uno nada más con que crea, con eso basta. ¿Y eso quién lo dice? Él. Porque él está poniendo sus propias. Pero la Biblia dice que eso es un pecado grave. Querer seguir a Dios a nuestra manera es un pecado grave. Y hoy abunda esa gente. Hoy abunda la gente que dice, yo creo a Dios o yo creo en Dios a mi manera. Y la Biblia dice que el rey Jeroboam construyó un santuario muy grande y dice que también decretó una fiesta que se celebraba el día 15 del octavo mes semejante a la que hacían en Jerusalén. Como en Jerusalén se reunían el día 15 del octavo mes, todo el pueblo tenía que ir a Jerusalén. Era tradicional eso ya. Era la costumbre del pueblo de Dios. El rey Jeroboam dijo, no, aquí vamos a hacer nuestra fiesta. Aquí también. Y decretó el mismo día una fiesta parecida. Solamente que aquí la hizo a su manera. Déjenme salirme un poquito del contexto. Hay muchos pueblos donde la gente celebra la fiesta del Santo Patrono. La fiesta del pueblo. La llaman la mayordomía. Y la celebran con baile. La celebran con lucha libre. La celebran con chupe. La gente dice, la fiesta de la Virgen de Guadalupe. La fiesta de la Virgen de Juquila con los tucanes de Tijuana. No faltes. Corona, invita. Ay, perdón, que aquí está Corona, señor. Ya no les van a prestar las carpas. Entonces la gente le gusta hacer fiesta al Santo Patrón, pero a su. Y cuando llega un sacerdote, o cuando llega un predicador, o llega un hermano que dice, hermano, eso no está bien. Vamos a hacer las cosas como la palabra dice. Vamos a quitar vicio. Vamos a quitar baile. Vamos a quitarle lo pagano a nuestras fiestas. ¿Sabe qué dice mucha gente? Ay, ya nos quieren quitar nuestras costumbres tan bonitas. Ay, si siempre hemos celebrado así la fiesta. Ahora la gente ya no va a venir. Muchos dicen, ay, la gente se está yendo de la iglesia, porque ahora ya quieren que todo mundo se porte bien, que todo mundo vaya a retiro. Ay, no tan bonito antes, que nos dejaban emborracharnos, que nos dejaban bailar, que nos dejaban andar con otras mujeres que no sean las nuestras. ¿Y quién le dejaba hacer eso? Es que habíamos fabricado un becerro de oro y teníamos, teníamos un Dios a nuestra manera. Pero eso es una religión, ¿qué dije? Natural. Aquella donde tú formas tu propio estilo, tu propia forma, tu propio Dios, esa es una religión natural. Nosotros no podemos. Nosotros los cristianos católicos tenemos una religión revelada y aquí quien pone las reglas, ¿quién es? Porque no nosotros lo creamos a Él. Él nos creó a nosotros. Por lo tanto, el pueblo de Dios tiene que obedecer a Dios. Pero le voy a decir algo, hermano. Porque todos, aun los que tienen un Dios a su manera, aun ellos en su interior, saben que están equivocados. Pero no lo quieren reconocer, no quieren dar su brazo a torcer. ¿Saben hasta cuándo dan su brazo a torcer? Cuando les aprieta el zapato. Cuando el agua les llega al cuello, cuando sienten que ya no pueden, entonces sí se acuerdan del verdadero. Entonces sí es cuando dice, vieja, ¿y cuándo en la asamblea se encloran por enfermos? Ahora sí quiere decir desgraciado, ¿verdad? Le tuvieron que decir que tiene cirrosis para venir, si no, no viene. Le tuvieron que decir que ya se va a morir de la azúcar o del sida para, ay, ¿a qué horas reza el Padre por los enfermos? Vea. Y la Biblia dice que el rey Jeroboán también un día le llegó la calamidad. El rey Jeroboán fabricó becerros, hizo un Dios a su manera, llamó al pueblo para que adoraran a ese Dios, pero también al rey Jeroboán le llegó la calamidad. Se le enfermó su hijo. Vamos a ver qué hizo. Cuando se le enfermó el hijo a Jeroboán, vamos a ver qué dice. Es el capítulo 14, libro primero de los reyes, capítulo 14, versículo 1 y siguientes. Amén. Dice así, por aquel tiempo, cayó enfermo el hijo de Jeroboán que se llamaba Adbías. Jeroboán le dijo a su esposa, levántate y ponte un disfraz para que no te reconozcan y vete a Silo. Allí está el verdadero profeta de Dios, Ajías. que me anunció que yo reinaría sobre este pueblo. Llévale diez panes, llévale dulces, un tarro de miel y dáselo. Él te dirá lo que le va a pasar al niño. Palabra de Dios. Vamos a ver. ¿Quién se enfermó? El hijo del rey Jeroboán, el que había hecho su Dios a su manera. Y el día que se enfermó su hijo, llamó a su esposa y le dijo, vieja, vieja, el niño está enfermo. Vete a ver al verdadero profeta de Dios. ¿A quién mandó a ver? Al verdadero profeta. O le digo, vete a ver nuestra vaca que fabricamos. ¿Así le dijo? Vieja, vete a ver nuestro becerro que tenemos ahí a ver si nos ayuda. No, no, él en su interior sabía que estaba equivocado y que ese Dios no servía. Él sabía que ese Dios que él tenía no era el verdadero y por eso le dijo a su esposa, vete a ver al verdadero profeta. Vete a ver al hombre de Dios. Vete a Jerusalén. Y su esposa le había dicho, viejo, pero si tú nos prohibiste es ir a Jerusalén. Si tú dijiste que no hay necesidad de ir hasta Jerusalén y el hombre le dijo, vete a Jerusalén porque ahí está el hombre de Dios que nos va a poder ayudar. Pero te pido un favor, vieja, ponte un disfraz. ¿Cómo mandó a su señora a la iglesia? Ay, Dios mío. Le dijo, ponte una máscara para que nadie te reconozca. Hágame un favor, volteen a ver al que está junto. A saber cuántos traen máscara. Uy, hermano. Porque caras vemos, máscaras no sabemos. Quiero decirles que hay algo que le llaman los psicólogos el fenómeno del impostor. ¿Qué quiere decir esto? Que todos, todos, en menor o en mayor medida usamos todos. Sí, aquí todos entramos. Todos. Dígame quién de ustedes vino tal como se levantó. ¿No? Por lo menos se quitó la chinguina, se puso una trenza, una liga. Por lo menos echó tantita saliva en las gregas, o sea, ya. Claro. O sea, todos, en mayor o en menor medida, usamos máscaras, disfraces. Ay, hermano, sobre todo los muchachos cuando andan de novios. Uy, cómo les gusta fingir que son lo que no son. Se presentan como más inteligentes, se presentan, no sé, hacen pasar como más listos de lo que son, como más espirituales. O sea, tratan de aparentar lo que no son, porque se ponen un disfraz. Les voy a contar algo. Dice que andaba un muchacho desesperado, desesperado porque no conseguía trabajo. Y andaba por todo lado buscando, no encontraba, ya dura la situación. Un día fue al zoológico a ver si no encontraba algún trabajo. Y le dijo el encargado del zoológico, no, pues aquí la verdad que estamos completos. A no ser, le dijo, a no ser, dígese que nos hace falta un gorila. Y el hombre dijo, cómo cree usted, yo, bueno, bueno, dice usted, nada más se pone un disfraz. Usted se pone una máscara y lo único que tiene que hacer es aprender a ser como gorila. Usted tiene que colgarse de la diana, tiene que golpear el pecho, usted tiene que parecer un gorila de adeveas. Y el muchacho dijo, pues es que no sé, mire, la verdad es que está muy dura. Bueno, le entro, dijo el muchacho, le entro. Le dieron su disfraz de gorila. Uy, el primer día con mucha pena salía y caminaba y él pensaba que la gente lo iba a ver, verdad, que lo iban a reír. Nadie se daba cuenta. El segundo día ya golpeaba su pecho, el tercer día ya se colgaba en la diana. No, para el cuarto día ya era un profesional, era un gorila auténtico. Él ya se sentía gorila, él descubrió que siempre trajo un gorila adentro, verdad. Estaba tan feliz con su disfraz de gorila que se aventaba de un lado, la gente le aplaudía, se volvió la atracción del zoológico. La gente decía, hay un gorila nuevo, vamos a ver algo y todo el mundo venía a buscar al gorila. Uy, y ese se lucía, giraba en el aire, colgaba de otro, le aplaudían. Pero un día, hermano, en uno de esos brincos se reventó la diana y fue la jaula de León. Dios mío, cuando aquel vio que León se acercaba con su hocicote rugiendo, aquel empezó a gritar, no soy gorila, no soy gorila. Por favor, y se quería quitar la máscara para que lo vieran que era un hombre y lo ayudaran, pero no podía, no soy gorila. El león se le avienta encima, por favor, no soy gorila. Y se oye una voz en el oído que le dice, cállate, porque yo tampoco soy León. Y si se dan cuenta, nos van a correr a los dos. Los dos traían un... así es que, aunque voltees a ver al dejunto. Solo vea si es gorila o es León el que está haciendo. Pero es que trae disfraz, trae disfraz. Hermano, este hombre, el rey Jeroboán, le dijo a su esposa, vete a ver al verdadero de Dios, al verdadero profeta de Dios, pero disfrazate para que no te reconozca. Y todavía le dijo algo, llévale panes, llévale dulces, llévale un tarro de miel y él te dirá lo que le va a suceder al niño. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, este hombre creía que si traía regalitos podía chantajear al hombre de Dios. Es que, perdón que diga esto, pero hay gente que cree eso. Hay gente que viene, Padre, mire, yo le doy para la construcción, yo le doy para el refresco, Padre. O sea, piensa que con ofrendas, piensa que con regalos, él puede estar bien con Dios. Bueno, yo nunca voy a la iglesia, pero cuando el Padre necesita, yo siempre le mando su buena ofrenda, yo creo que con eso ya estoy logrando algo. Uy, hermano, la salvación no se puede comprar, mucho menos si te has fabricado un Dios a tú. Peor tantito que esta mujer vino al templo de Dios, pero con un, ¿qué dice? Disfraz, con una máscara para que no la reconocieran. Quería hacerse hacer pasar por otra. Y la Biblia dice que la mujer sentía cierto miedo, la mujer decía, pero qué tal si se da cuenta el profeta hasta que alguien le dijo, no se va a dar cuenta, está viejo y está ciego. Claro, hay gente que cree que Dios es ciego, hay gente que cree que Dios sin cuenta se da de lo que hacemos. Uy, hermano, hay gente que cree que puede hacer lo que quiera, que quiere, puede vivir en pecado, puede hacer, y puede venir y engañar a Dios. Tú, hermano, mire, le voy a decir algo, usted puede engañar a la comunidad, usted puede engañar al sacerdote, usted puede engañar a su familia, al único que no puede engañar es a quién, porque Dios sabe quiénes somos y de qué pie cogeamos. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Capítulo 14, libro primero de los reyes, versículo 4, así lo hizo la mujer, se fue a Silo, entró a la casa de Ajías, el cual era tan viejo que ya no podía ver, entonces ella se confió y dijo, ahora sí, ya la hice, pero Yahvé le había dicho al profeta, la esposa de Jeroboán viene a ti haciéndose pasar por otra para consultarte acerca de su hijo enfermo, cuando ella entre le dirás esto, dice la palabra verso 6, cuando pasaba la puerta Ajías oyó los pasos oyó los pasos y le dijo, entra, esposa de Jeroboán ¿por qué te quieres hacer pasar por otra? Tengo un duro mensaje para ti, palabra de Dios, ¿pudo engañar al hombre de Dios? hermanos, podemos engañar a quien sea, podemos engañar a la iglesia, a la comunidad, miren, yo puedo venir aquí y fingir que soy otra persona, pero a Dios no lo podemos engañar y si lo que buscamos en verdad es la misericordia de Dios, tenemos que empezar por mostrarnos delante de Dios tal y como somos, ¿por qué te quieres hacer pasar por otra? Dígale al que está junto, ¿por qué te quieres hacer pasar por otra? Dígale, dígale, porque es parte de la dinámica, no se asusten, no se asusten, algunos ya hasta les dio más calor del que ya tenían, ¿verdad? Ay, ya me vieron, ya me descubrí, ¿por qué te quieres hacer pasar por otra? Es que hay gente que viene a la iglesia haciéndose pasar por otro, gente que viene a la comunidad haciéndose pasar por otra, vea, qué buena fama tiene en la iglesia la viejita, pregúntele a sus hijos, pregúntele a su esposo, sí, sí, aquí la viejita manda besitos a todos, aquí la viejita hasta su agua bendita, aquí se despide, adiós hermanitos, Dios me los bendiga, adiós hermanitos, pero cuando su marido le dice, ya me voy, vieja, lárgate, ya me chocas, ya, no puede ser que esta señora sea así, lo que pasa es que cuando viene a la iglesia se pone una para hacerse pasar por, claro, no quiere que la reconozcan, y por eso muchas veces el marido, ¿sabe qué dice el marido a la esposa? vas a ver, voy a ir a ver al padre, voy a hablar con él, te voy a acusar, le voy a decir, porque allá, puro incienso hueles, pero aquí, hasta le dicen, hasta le dicen, eres una come santo, sí, lo demás ya sabe, lo demás ya sabe, porque te vienes haciendo pasar por otra, y la palabra dice que cuando el hombre finge, cuando el hombre se disfraza, cuando el hombre no es sincero, cuando el hombre se presenta con disfraces, lo único que van a encontrar de parte de Dios es un qué, duro mensaje, si algo Dios no tolera, es la hipocresía, uy, la hipocresía como daña hermano, ahí hablamos con una ternura que uff, vean su casa, un día me llevé una sorpresa, le voy a platicar, estábamos construyendo los baños, de la Casa Reina de la Paz, y pedíamos ayuda a la comunidad, y una hermana dijo, yo tengo una taza que nunca usamos, nuevecita, la quiero regalar hermanito, pero será que pueden ir por ella, y le dije, sí, yo mañana mando por ella, al otro día no había ningún hermano, todos ocupados, le dije a mi esposa, no tengo nada que hacer, vamos tú y yo por la taza, tienes la dirección, sí, aquí la tengo, ahí vamos, vamos en el carro, buscando el número, paro el carro, el orillo, me bajo, a la hora que voy a tocar la puerta, escucho, adentro, gritos, hijo de tal, por cual, te voy a romper, tú a tu quién sabe, ya me tienes hasta la que, y el otro le contesta, y yo le digo a mi esposa, nos equivocamos de casa, mi esposa ve la dirección, no, no, si es ese número, dice, si es acá, y dice mi esposa, ha de ser la tele, dije, bueno, pues voy a tocar, en el momento que voy a tocar, vuelvo a escuchar, oh, sí te voy a romper, tú a tu quién sabe qué, hijo de qué, y toco la puerta, y la hermana, la que estaba gritando, que era de la comunidad, con una cara así, pero cuando me ve, hermanito, ay hermanito, ahorita estaba yo pensando en usted, dije, esa mía, quien se la quiere romper, ay no, no, estamos jugando con estos chamacos, ya sabe usted cómo, pero inmediatamente, en cuanto me vio, se puso una, no será que aquí hay gente de esa, a saber hermano, caras vemos, más caras no sabemos, recuerdo que cuando era chamaco, hace poco, mi papá me llevó a la lucha libre, y conocí a un luchador, que se llamaba, mil máscaras, algunos se acuerdan, legendario mil máscaras, y lo agarraron dos luchadores, le dieron una golpiza, uno de ellos se le montó, le desamarró, y le arrancó la máscara, sorpresa, traía otra, y luego lo volvieron a agarrar, lo golpearon, ya lo tenía, le quitaron otra, y traía otra, y luego el hombre se levanta, todo lastimado, y grita, y en mi casa tengo más, por eso le llamaban, el mil máscaras, y yo ahora que soy grande, pienso, no será que será católico, porque también, en la iglesia, habemos muchos católicos, que tenemos un montón de, dependiendo con quien estemos, dependiendo donde vayamos, dependiendo con quien hablemos, si vamos a una reunión de familia, una máscara, si estamos con los hijos, una máscara, si estamos con los vecinos, otra, si estamos con la comunidad, otra, si vamos con el padre, otra, si vamos con el obispo, otra, y dependiendo del ambiente, nos ponemos una máscara, para que no nos, reconozcan, pero quiero volverle a decir, lo que ya le dije, cada vez que nos queremos, hacer pasar por otro, lo único que vamos a encontrar, de parte de Dios, es como dijo, un duro mensaje, cuando la mujer, de Jeroboán, venía con su disfraz, yo creo que esa mujer, se puso, de todo lo que nunca usaba, si no usaba zapatillas, se puso, si era morena, se puso buena, se puso sus gafas, se puso su vestido, de los que nunca, y entró disfrazadita, pero cuando el profeta, escuchó los pasos, dijo, ahí viene esa vieja desgraciada, ahí viene, ahí viene, y le gritó, ¿por qué me quieres engañar? ¿por qué te quieres hacer pasar por? Tengo un duro mensaje, ejercicio, qué fuerte hermano, a Dios no lo podemos engañar, ni lo podemos chantajear, ni lo podemos comprar, y aunque tú digas, es que yo estoy ayudando, yo estoy cooperando, yo al Padre le doy también ayuda, y ¿a poco crees que por eso, ya estás bien con Dios? A Dios no le importan tus ofrendas, no le importan tus regalos, a Dios le importa lo que hay dentro de tú, lo que hay en tu interior, es lo más importante para Dios, muchos llegan disfrazados, porque quieren sacar provecho personal, muchos llegan disfrazados, porque quieren a ver qué logran, a ver qué sacan, claro, y nos hemos llenado de disfraces hermanos, vamos a ver cómo termina la historia, vamos a ver cómo termina, libro primero de los reyes, seguimos leyendo, capítulo 14, voy a tomar el versículo 7 en adelante, ¿amén? Vete a decirle a Jeroboán, fíjese lo que le mandó a decir el hombre de Dios, a Jeroboán, vete a decirle a Jeroboán, esta palabra de parte de Yahvé, te destaque de en medio de mi pueblo, te puse como jefe de Israel, quité este reino a los hijos de David, para dártelo a ti, pero tú no has imitado a mi siervo David, él ha cumplido mis mandamientos, él me ha servido con corazón sincero, haciendo lo que me agrada, mientras que tú te has portado peor, que los anteriores reyes, me has hecho enojar, haciéndote otros dioses que no son más que estatuas, y a mí me has dejado tirado, por eso castigaré a tu familia, y le quitaré a todos los varones, los barreré igual que basuras, hasta que desaparezcan todos, palabra de Dios, a Dios no lo podemos, y la Biblia dice que Jeroboán, cuando la esposa entró ahí buscando la ayuda de Dios, cuando la esposa llegó ahí haciéndose pasar por otra, solo escuchó un duro mensaje, le dijo el hombre de Dios, dile a tu marido, dile a tu esposo que Dios está muy enojado, porque él ha confiado en otros dioses, y a mí no me ha hecho caso, que él es el peor de todos los que he tenido, y dile que por haberme querido engañar, tu hijo va a qué, a morir, voy a castigar a tu familia, ay hermano, líbrenos Dios de eso, y uno se pregunta, porque esa es la pregunta que todos nos hacemos, pero por qué Dios castigó a la familia de Jeroboán, a lo mejor se equivocaron, pero al final lo fueron a buscar, o no estaban buscando ya al verdadero Dios, o no es cierto que Jeroboán había reconocido, que los becerros que tenía en Betel no servían, ya lo había reconocido, por eso mandó a buscar al verdadero Dios, pero qué fue lo que más ofendió a Dios, que querían disfrazarse, que querían hacerse pasar por otros, mucha gente llega a la iglesia hermano así, hasta cuando reza hace su boca chiquita, a ver si engaña a Dios, si tiene una boca, corte esa señora, usted no la ha visto, pero cuando abre la boca, se desata las palabronas que dice, pero en la iglesia hasta la hace chiquita, en la iglesia hasta la voz la cambia, para que todos vean que es bondad y ternura la señora, puede engañar a la iglesia, puede engañar a la comunidad, puede engañar a los coordinadores, puede engañar al señor, al cura, pero al Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo, no lo puedes engañar, si algo Dios no tolera, es la hipocresía, Dios quiere que seamos sinceros, que seamos qué, y qué quiere decir sinceros, sincero, la palabra sincera, le voy a explicar lo que quiere decir, ese término sincera, se usaba, para calificar las esculturas de piedra, cuando un escultor, verdad, un Miguel Ángel por ejemplo, hacían sus grandes esculturas, y de repente el escultor, un cincelazo se le pasaba, y le rompía una mano, un dedo a la escultura, imagínense todo el trabajo hecho, entonces el escultor lo que hacía, era ponerle un poco de cera, a la piedra, y luego un poco de calor, unía la pieza, y luego le limpiaba, y quedaba como si no tuviera nada, claro, cualquiera que no supiera de arte, iba y decía, qué preciosa, oye qué bonita quedó, pero un crítico de arte, un crítico de arte, llegaba con una lente, con una lupa, un lente de aumento, y empezaba a ver desde arriba, estaba atrás, y cualquiera de nosotros, que viera a un crítico de arte, diría, ay payaso, qué tanto le busca, si no tiene nada, no, ellos saben lo que buscan, qué buscaban, que no tuviera cera, y si la pieza era completa, de una sola pieza, le ponían ahí, sincera, o sea, completa, Dios quiere que nos presentemos delante de Él, sincera, sin rajadura, sin cortadura, sin quebradura, presentémonos tal y como somos, hermanos, sobre todo cuando nos vamos a confesar, ay pobre señor cura, que llega la viejita, padre, pues yo vengo a confesarme, pero no tengo pecado, pues entonces vete a pecar, y después regresas, mire, luego, luego, desde que llega, dice que ya es una pieza sincera, ay padre, pues yo no sé de qué me voy a confesar, y ya cuando el padre le empieza a decir, a ver, a ver, vamos a ver, esto, el otro, ay sí padre, ay también eso, ay sí padre, y eso que no traía pecado, viera, cochilla de gracias, bueno, eso ya lo digo yo, eso ya lo digo yo, lo que pasa es que cuando vino a confesarse, se puso sus mil, ay hermano, quitemos las máscaras, y presentémonos delante de Dios, tal y como somos, porque a Dios no lo podemos engañar, porque Dios sabe hermano, de qué pie cogeamos, presentémonos delante de él, sobre todo cuando nos acercamos, al sacramento, a la confesión, con toda la sinceridad del mundo, hay una palabra con la que yo quiero terminar esta reflexión, la encontramos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 7, Jeremías, capítulo 7, versículos del 1 en adelante, Amén, ponga mucha atención, a Jeremías, le llegó esta palabra, de parte de Yahvé, párate en la puerta de la casa de Yahvé, y publica allí esta palabra, escuchen, hombres de Judá, que entran por esa puerta, para adorar a Yahvé, así, habla Yahvé, el Dios de Israel, palabra de Dios, a ver, vamos a ver, a quién dirige Dios la palabra, al profeta Jeremías, y qué fue lo que le dijo Dios a Jeremías, párate, dónde le dijo que se parara, en la puerta, ¿y por qué en la puerta? ¿sabe por qué en la puerta? para que nadie se te escape, qué lástima, que aquí no hay forma de cerrar la puerta, pero le voy a pedir a un par de servidores, que se paren allá, y no dejen salir a nadie, porque después de lo que voy a proclamar, muchos van a quererse levantar, vámonos ya, vámonos ya, cuando el Señor le dijo a Jeremías, párate en la puerta, y diles a los que vienen a adorar a Yahvé, diles esta palabra, ¿sabe qué quiere decir eso? que esto es para nosotros, para los que estamos dentro, para los que somos parte de las comunidades, para todos los que estamos hoy en este retiro, quítese de la cabeza a los que no vinieron, amén, hay gente que llega al puesto, a la mesa de disco, no tiene el disco de las máscaras, porque se lo voy a regalar a mi vecina, hay ese disco de las máscaras, para regalárselo a mi suegra, hay porque ella va a la iglesia, pero es rico, mire, no estamos hablando de los que no están, esta palabra es para usted, y mire lo que le dijo Dios, al pueblo, a través del profeta Jeremías, versículo, Jeremías capítulo 7, versículo 3, así habla Yahvé, mejor en su proceder, y sus obras, y yo me quedaré con ustedes, en este lugar, no se confíen, en palabras engañosas, como estas, miren el templo de Yahvé, aquí está el templo de Yahvé, este es el templo de Yahvé, palabra de Dios, como dice el Señor, mejoren su proceder, y sus obras, mejoren su proceder, y sus obras, y yo me quedaré con ustedes, dice el Señor, no se confíen, no se que, no se confíen, no te confíes, de palabras engañosas, porque la gente cree que viene, y grita, gloria a Dios, aleluya, y aplaude, y baila, y creen que con eso, ya está bien con Dios, y el muro se cayó, y con un brinquito, y creen que con eso ya, no, no, si lo importa, aunque no bailes, lo importante son tus, obras, porque el árbol se conoce por sus, yo creo que después de esto, ya no van a querer bailar, al Señor no le importa, tanto que le brinque, le salte, le grites, como que, cambies tu proceder, y tus obras, dice el Papa, el Papa Francisco, voy a tomar, la exhortación apostólica, que se llama, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, en el número 99, mire como dice el Papa Francisco, a los cristianos, de todas las comunidades, del mundo, quiero pedirles, especialmente, un testimonio, de comunión fraterna, que se vuelva, atractivo, y resplandeciente, que nos pide el Papa, a todas las comunidades, católicas del mundo, un testimonio, de comunión, fraterna, de comunión, ahí se andan peleando, los de los grupos, ahí andan los de los coros, a ver quien canta mejor, ahí andan las lectoras, compitiendo, a ver quien lo hace mejor, ahí andan peleándose, los ministros, con los catequistas, bueno, en otro lado, aquí yo sé que no pasa eso, ahí andan los de otro grupo, dicen, es que esos no, es que aquellos sí, es que, no, uy hermano, dice el Papa, quiero pedirles un testimonio, de comunión, que dice, fraterna, que se vuelva, dice el Papa, resplandeciente, atractivo, que atraiga, quiere decir atractivo, quiere decir que qué, que atraiga, porque acuérdense que, si ya no se trata tanto, de hacer proselitismo, claro, felicito, que salgan por las calles, a evangelizar, pero lo que más, atrae a la gente, es el testimonio, que damos, la iglesia, crece, dice el Papa Francisco, no por proselitismo, crece por, atracción, y lo que atrae, es el testimonio, que damos, podemos ir casa por casa, y qué bonito habla la hermana, pero el día que te van a ver a tu casa, y te oyen como hablan, ay, es la misma, que le vino a hablar del amor de Dios, y que hacía la boquita chiquita, es que traía disfraz, es que traía máscara, cuando vino a verlo, termina diciendo el Papa, número 100, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, me duele tanto, comprobar, como en algunas, comunidades cristianas, y aún entre personas, consagradas, consentimos, diversas formas, de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas, a costa de cualquier cosa, y hasta persecuciones, que parecen una implacable casa de brujas, pregunte el Papa, ¿a quién vamos a evangelizar, con este comportamiento? ¿A quién vamos a evangelizar? Si la gente nos ve que cada vez que estamos juntos, nos peleamos, nos enojamos, no nos llevamos con los demás del grupo, hay gente que, ay, yo vine para alabar a Dios, a mí que me importan los angelitos, comunión fraterna, tú no puedes decir que estás bien con Dios, si no estás bien con tus hermanos, si cuando llegues a presentar tu ofrenda, te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, ves, ponte en paz con él, y después regresas y presentas tu ofrenda, comunión fraterna, y para eso hace falta quitarnos todos los disfraces, hermano, quitarnos todas las máscaras que nos hemos puesto, urge, presentar a la iglesia un testimonio que atraiga, dice Jeremías, termino leyendo Jeremías, con esto terminamos, versículo 5, 7, 5, más bien mejor en su proceder y sus obras, hagan justicia a todos, dejen de oprimir al extranjero, al huérfano, a la viuda, no manchen este lugar con sangre de gente asesinada, no vayan en pos de otros dioses para desgracia de ustedes, yo entonces los mantendré en este lugar, en el país que vi a sus padres desde hace tiempo y para siempre, pero ustedes se fían de palabras engañosas y de ningún provecho, ustedes roban, ustedes matan, se emborrachan, toman a la mujer del prójimo, juran en falso, ofrecen sacrificios a otros dioses que no son los de ustedes, y luego vienen a presentarse ante mí, en este templo que lleva mi nombre, cuando acaban de hacer todas esas fechorías, y al entrar dicen, aquí nos sentimos seguros, palabra de Dios, no manchen este lugar, dice el Señor, ustedes matan, roban, se emborrachan, cometen adulterios, hacen un montón de fechorías, y después vienen a mi casa, ay que rico, que bonito venía a la casa de Dios, cuando acaban de hacer un montón, de cosas, cambien, dice el Señor, mejoren su proceder y sus obras, y yo me quedaré con ustedes, yo creo hermanos, que el Señor, yo creo que el Señor también se cansa, yo creo que el Señor también se cansa, Él es un Dios paciente, Él es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo, que llega el momento en que ya no, ya no puede soportar más la maldad, y lo vemos a lo largo de la historia de la salvación, desde el libro del Génesis, donde dice, que Dios decidió acabar con la humanidad, porque sus pecados habían llegado hasta el cielo, ya Dios dijo, se acabó, ya voy a desaparecer al hombre, que Dios aumente palabras a lo que yo he dicho esta, este mediodía, el Señor lo que quiere es que empecemos a dar frutos, que cambiamos de proceder, conversión, cambio de vida, el Señor lo que quiere es que nos quitemos todas esas máscaras que nos hemos puesto, todos esos disfraces que nos hemos puesto, los predicadores, estamos quedando roncos, predicando la palabra de Dios a una iglesia que muchas veces no quiere cambiar, ¿cuántos retiros? ¿cuántas predicaciones has oído? y hay gente a la que no le ha servido de nada hermano, hay gente que su vida sigue igual, y ya le expliqué hace rato, ¿puede usted estar ofendiendo al Espíritu? cuidado con eso, rontos estamos hermanos, como recuerdo, a un joven, que un día llegó a decirme que si yo no podía hablar con su familia, porque se estaban volviendo protestantes, era una familia numerosa, hace muchos años, y me dijo hermano Juan Carlos, venga a hablar con mi familia, porque se están yendo de la iglesia católica, ya ni recuerdo que grupo, que secta era, y yo le dije al muchacho, bueno pues voy a ir, ¿crees que me reciban? no, si, si lo reciben dice, en fin, llegué una tarde ya casi noche, entré a la casa, muy amable la familia, estaba la mamá, el papá, cuatro o cinco hijos, creo que eran seis de hijos, y la papá y mamá, ocho en total, y ya yo les dije, bueno pues yo vengo a visitarlos, porque sé que están dejando la iglesia católica, y a mí me gustaría saber qué pasa, a mí me gustaría escucharlos y ayudarlos, porque la iglesia es la iglesia, la iglesia es sacramento del reino, la iglesia es aquella que traslada los hombres, y yo empecé un poquito a hablar, pero dije, bueno pero quiero escucharlos a ustedes, la señora dijo, pues yo la verdad estoy yendo a esta otra iglesia, porque mi viejo le gusta, ella por solidaridad, acompañar al esposo, el esposo dice, mire hermano, yo he estado yendo ahí, y ser cristiano, ya basta, de seguir lastimando el corazón de Cristo, con nuestras fechorías, de seguir hiriendo el corazón de Dios, que es infinitamente bueno, porque Dios es muy bueno, demasiado bueno, Dios es misericordia, su carácter es misericordia, su atributo mayor es la misericordia, pero por eso nos hemos aprovechado, por eso hemos hecho lo que hemos querido, y muchos, muchos creen que se puede ser borracho y ser católico, ser prostituta y ser católico, ser adulto y ser católico, y muchos hasta vienen a misa, ya basta hermano, vienen a misa el domingo, y el lunes ya están con la amante, vienen el domingo a misa, y saliendo de misa, ya están dando 800 gramos en lugar de un kilo, ah pero eso si en misa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, claro que por tu culpa, porque no logras entender, que Dios lo que quiere es tu corazón, que Dios lo que quiere es sinceridad, que te quite las máscaras, que eches fuera la hipocresía, ya basta hermano, ya basta de seguir hiriendo el corazón de Dios, que está deshecho, que está destrozado, el corazón de Dios está hecho pedazos, por tanto dolor que le hemos causado, no solamente lo llevamos a la cruz hace dos mil años, lo seguimos llevando a la cruz todos los días, lo seguimos crucificando, con tanta hipocresía, pero venimos a la iglesia, y hay aquí, que bonito, ojalá que haga más retiro, aquí se siente uno re bien, ¿sabe dónde hacen falta los cristianos? no aquí adentro, los cristianos hacen falta, allá afuera en el mundo, el mundo no cree en Jesús, porque nosotros hemos mostrado, que se puede ser católico, y se puede ser lo que uno quiera, otros por ahí, andan metidos, con una calaca, que le pusieron un vestido, la santísima muerte, y también dicen que son católicos, desgraciados estos, y otros en brujería, si dicen que son católicos, y otros van a limpias, si dicen que son católicos, y otros quieren al pobre San Martín, con la herradura, la sábila, y dicen que son católicos, ya basta, ¿quién le ha dicho a usted, que se puede ser católico, y se puede vivir en la maldad, y en el pecado, ¿quién te hizo creer, que a Dios lo puedes engañar? Santa Margarita la coca, nos cuenta que, un día en una visión, ella contempló el corazón de Jesús, destrozado, un corazón de Jesús hecho pedazos, y cuando Santa Margarita la coca, le preguntó al Señor, ¿por qué tu corazón está hecho pedazos? El Señor le contestó, porque sólo recibe desprecios, porque ya me cansé, porque sólo recibe desprecios, la Beata de Belén, la Madre Encarnación, que fue una de las primeras en contemplar, el sagrado corazón de Jesús, hoy como lo conocemos en la iglesia, le preguntó la Madre Encarnación, a Jesús, ¿por qué tu corazón está sangrando? Jesús le responde, por culpa de los que viven en pecado, mi corazón está sangrando, y le da una lista, por culpa de muchos sacerdotes, que no viven su ministerio con amor, que llevan una doble vida, por culpa de muchos matrimonios, que no dan testimonio de fidelidad, y que van y se revuelcan con otras mujeres, y después vienen a mi casa, y todavía se atreven a recibir mi cuerpo, por culpa de muchos jóvenes, que son parte de los grupos, y que pasan la vida fornicando, y se atreven a estar en mi iglesia, se atreven a pasar a recibir mi cuerpo, por eso mi corazón sangra, porque ya no puedo más, mi corazón está deshecho de tanto amar, mi corazón está hecho pedazos, porque solo desprecio recibe, yo no sé si tú y yo, estamos contribuyendo, a ese dolor que tiene Cristo en su corazón, yo no sé si tú y yo, estamos también contribuyendo, a ese dolor que siente Cristo, la única vez que Jesús lloró, lo hizo detrás de la tumba, ¿de quién? ¿y quién era Lázaro? su amigo, su amigo, su amigo, y en ese amigo, en ese amigo, está representada la iglesia, cada uno de nosotros somos esos amigos, que seguimos, que seguimos haciendo llorar al maestro, cuando Jesús ve que prefieres el pecado, cuando Jesús ve que aún siendo parte de una comunidad, evangelizador, predicador, o tienes algún ministerio, y no te importa seguir pecando, Jesús solo llora, solo llora porque nos ve muertos, porque aparentamos estar vivos en la parroquia, en la comunidad, en la iglesia, porque aparentamos estar vivos por lo que estamos haciendo, pero en realidad estamos muertos, y le causamos lágrimas a Jesús, Jesús llora por su iglesia, Jesús llora por sus amigos, ¿ustedes recuerdan que Jesús en el Gexemaní sudó sangre? ayer lo expliqué, y yo les explicaba que el momento más duro, más difícil para Jesús fue el Gexemaní, ahí fue donde sintió tristeza, angustia, miedo, ahí fue donde Él experimentó lo que le llamamos nosotros depresión, vea lo que está viviendo Jesús, una depresión bárbara, por eso no quiere estar solo, pero lo dejamos solo, pero nos quedamos dormidos todavía, y el Señor tiene que enfrentar el dolor, tiene que enfrentar el sufrimiento solo, porque los que decimos amarlo no lo entendemos, y un día San Francisco de Sales, en una oración San Francisco de Sales, le preguntó al Señor, ¿por qué sudaste sangre en el Gexemaní? ¿qué fue lo que te hizo sudar sangre en el Gexemaní? y Jesús le responde por un dolor, el dolor más grande que he tenido en mi vida, y le dijo San Francisco, ¿acaso fue la corona de espinas lo que más te dolió? no, los clavos que atravesaron tus manos tampoco, los clavos de tus pies no, ¿acaso la espada, la lanza que entró en tu costado, fue lo que más te lastimó? no, ¿qué fue lo que más te lastimó Señor? le contesta Jesús a San Francisco de Sales, un beso, lo que más lastimó mi corazón fue un beso, el beso de alguien a quien yo amaba mucho, el beso de alguien que era parte de mi equipo, alguien que se sentaba a mi mesa, y terminó traicionándome, el beso de un amigo, si mi hermano, lo que más llere el corazón de Cristo, es cuando nosotros nos acercamos a Él con hipocresía, y lo besamos mi Señor, cuando el Señor sabe de dónde venimos, cuando terminamos de estar en la oración, y salimos nuevamente a nuestro pecado, ¿cómo llere el corazón de Cristo? ¿cómo duele al corazón de Cristo eso? yo creo que ya llegó el momento, de quitarnos todos los disfraces, de quitarnos todas las máscaras, y de presentarnos delante de Jesús, tal y como somos, yo le voy a invitar a inclinar su rostro, yo le voy a invitar a cerrar sus ojos, no pienses en los que no están acá, no pienses en los que no vinieron, te invito a que pienses en ti, en tu vida, te invito a que pienses, que si no será que tú también traes un disfraz, yo sé que quizá aquí no pase, esto que estoy hablando, pero no sabemos, quizá alguien se nos coló de otra parroquia, hermano, yo no sé si esto pasa entre nosotros, pero estamos hiriendo el corazón de Jesús, y yo creo que ha llegado el momento, de presentarnos delante de Dios, tal y como somos, pregúntate, ¿cómo eres en tu casa? ¿cómo eres con tus hijos? ¿cómo eres con tu esposo? ¿eres la misma? ¿eres la misma que viene a la iglesia? ¿eres la misma que convive con vecinos? ¿te portas igual con ellos? ¿eres el mismo que tú que estás evangelizando cuando estás con tu esposa, tus hijos, con tus amigos, con tus familiares, eres el mismo? porque si no, ha llegado el momento de quitarnos todos los disfraces, ¿cómo me duele cuando conozco hermanos que caminan en la comunidad y después uno se entera de las dobles vidas que traían? ¿cómo me duele? ¿cómo me duele saber que un día una mujer que trabajaba en mi equipo, muy cercano a mi ministerio, estaba teniendo una aventura con un hombre casado de la misma iglesia? lloré, lloré hermanos, ¿cómo me duele saber que hay gente que viene solo para ver de qué saca provecho, de qué se aprovecha? ¿cómo duele? pero el Señor no los ha dicho hoy y no los ha dicho claro, el trigo y la cizaña crecen juntos, vamos a inclinar nuestro rostro y a pedirle al Señor que nos dé la gracia para reconocernos tal y como somos delante de Él, para reconocer nuestras debilidades, fragilidades, disfraces, para darnos cuenta hermano que quizá nos estamos que muchos tenemos un Dios a nuestra manera, que muchos creemos en Dios pero poniendo nuestras propias reglas, no en el Dios de Jesucristo, no, yo creo en mi Dios, el que yo creé, el que yo formé, el que yo me inventé, el que no me pide nada, el que me permite seguir viviendo en mi pecado, en mi espechoría, yo creo en ese Dios, claro, mucha gente cree en ese Dios, ah, no, no, yo también creo, mire, traigo hasta mi escapulario, pero tiene un amante, pero es alcohólico, pero está metido en cosas indebidas, ah, pero soy guadalupano, lo importante es creer, ¿quién le dijo a usted eso? Usted no conoce al verdadero Dios, aquel que está lastimado, aquel que está herido, por tanta maldad, por tanto pecado, por tanta fechoría, que Dios aumente palabras a lo que yo he dicho, no le voy a invitar a que venga al frente, le voy a invitar a que si usted quiere hoy quitarse todo disfraz delante de Dios, lo haga en su lugar, ahí donde estás, ponte de rodillas y dile al Señor, yo, yo también traigo máscara Señor, yo también muchas veces tengo disfraces y hoy quiero reconocerlo delante de ti, quiero ser sincero Señor, quiero ser tal y como soy delante de ti, no tenga pena, no tenga miedo, no dije todos, no dije todos, solo aquel que lo reconoce, habrá quien diga, ay, pero ya sin con mi vecino, ¿qué van a decir? si no, quédate sentada, si tú no reconoces tener un disfraz, quédate sentado, pero si tú dices, es que yo sí, a veces me he hecho pasar por otra, a veces he tenido que fingir lo que no soy, a veces he tenido que hacer cosas que no debería haber hecho, por eso Señor, hoy me postro, me hinco delante de ti Señor, me quito todo disfraz, me quito toda máscara, porque tú me conoces, tú sabes quién soy, tú sabes lo que hay en mí, dentro de mí, en mi corazón, lo que no me deja ser libre, tú sabes Señor, lo que tengo que a veces que luchar, para no fingir, para no pasar por lo que no soy, pero hoy lo reconozco delante de ti, delante de mis hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, y me postro delante de ti Señor, para quitarme toda máscara, todo disfraz, perdóname por tanta hipocresía, perdóname Señor, por ser quizá, o por hacer lo que no quisiera hacer, pero ya el apóstol San Pablo nos lo ha dicho, no sé por qué hago lo que no quiero hacer, dice Pablo, y lo que quiero hacer no lo hago, y termina diciendo, porque el pecado está dentro de mí, hoy reconozco Señor, que necesito tu gracia santificante, necesito reconciliarme contigo, acercarme al sacramento de la reconciliación, sin ningún disfraz, sin ninguna máscara, para que en verdad pueda yo, restaurar mi corazón, mi vida, y todo mi ser, gracias Padre, en el nombre poderoso y glorioso de tu Hijo Jesucristo, que es Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos, vamos a ayudar a levantar al que está a nuestro lado, vamos a ayudar a levantar al que está junto a ti, y darle un abrazo, no le diga nada, no le diga nada, solo abráce, que Dios restaure nuestras vidas, que Dios nos ayude a ser lo más sincero posible delante de él, que el Dios nos dé la gracia hermano, para quitarnos todo disfraz, toda hipocresía y ser sincero, levante al que está junto a usted, levante a la mamá, levante a la amiga, a la hermana, al hijo, al esposo, levante a los hermanos de grupo, de comunidad y deles la paz, deles la paz, vamos a ponernos todos de pie y abrazar a los que están junto a nosotros, vamos a abrazarnos, gracias Señor, porque tuyo es el poder y la gloria por siempre, contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, démosle el aplauso fuerte al Señor por lo que ha hecho en este momento por nosotros, apláudele fuerte al Señor y yo le pido que le demos un aplauso a la palabra de Dios que se ha proclamado fuerte, el aplauso a la palabra de Dios que es viva y eficaz y que no se nos olvide que no se nos olvide que el mundo necesita un testimonio de comunión fraterna, resplandeciente, atractivo, dice el Papa, que atraiga, ojalá que empecemos a dar ese testimonio que necesitamos dar para atraer a los que no quieren acercarse, amén, nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, bueno, pues cedo el micrófono, aquí el hermano nos dice, que es la tierra de la sangre que se ha, y которá que va a ser el sistema de la sangre de Dios y el Grado que es lo link y ese patrimonio ifique que es